Se vuelve de zurda a Mendoza, salta a Tanner, gana muy bien Guille, la pelota le queda amarilla, a ver si está en esta, la pelota va para Da Silva, no se pudo hacer contacto con el Nogarón, va a pelear Ramírez, abajo manchartico, le queda Brian, mira que balazo, mira que balazo que hizo Brian, aplaudirlo, aplaudirlo, gol, 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 gol de Brian, lo agarró, le pegó como vino, la puso por arriba de esta boliere, Olímpa le gana Villamitre, gol, gol, gol de Brian, muchachos, traigan vino, la metió Guille, este pibe está re loco, hoy no podemos perder, Olímpa 1, Villamitre 0. Bueno fueron todos a buscar la pelota, primero Da Silva, después Diego Ramírez, llegó el apoyo de Brian, aquel que se quedó en primera, loco, el guata boliere, golazo del vago, golazo del vago, creo que hay un amonestado Villamitre, si no me mal es el número 18, Franco Pedraza, ahora vamos a cogerlo. Mirá si no lo merecía Brian, que tanto le había pegado en estos partidos, la mandó a guardar el 10, golazo de Olímpa.